Yo lo serrano, muerto de la tierra, que yo lo serrano, hay que ser ya, muerto un choto que ve los hermanos. Que los hermanos, muerto de la tierra, que yo lo serrano, hay que ser ya, muerto un choto que ve los hermanos. Que los hermanos, muerto de la tierra, que yo lo serrano, hay que ser ya, muerto un choto que ve los hermanos. Vino no tiene, que vino no tiene. Vino no tiene, la boca está vacía, que vino no tiene, ahí vamos acá, con el manco que que nos la llene. Que nos la llene, la boca está vacía, que vino no tiene, ahí vamos acá, con el manco que nos la llene. Que nos la llene, la boca está vacía, que vino no tiene, ahí vamos acá, con el manco que nos la llene. Te lo presume, que te lo presume, que te lo presume, te lo presume, re guapa, re guapa, que te lo presume, hay la ropa, el domingo que llevas el lunes. Te lo presume, que te lo presume, que te lo presume, que te lo presume, hay la ropa, el domingo que llevas el lunes. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!